Bueno, pues entonces aquí ya tenemos a la chica vendada, miren esta Lupita, Esmeralda y la Rosana, ahí que, bueno, el fuego, el juego se los va a explicar, el juego va a ser así, aquí hay unos globos, miren, esos globos yo los voy a regar, los voy a regar, y la que más globos se meta en el cuerpo, esa es la que se va a ganar un shampoo de esos de bolsita. No, no, pero no, porque yo tengo que usar shampoo sin sal para mi pelo, bicho, así que, ¿de cuál me vas a dar? Del shampoo de bolsita, si no me lo das, si no me lo das mi rapera, mirata, voy a hacer que me lo des. Bien, ando, shampoo de bolsita, de veras. No prometes, es el yácara de caballo. Va, y la que se meta más, más vejigas en el cuerpo, esa es la que va a ganar. Quítense y prepárense, sí, potas. Ya no tenía aire para inflar más vejigas, hijitas, de su mamá. Ajá. Ajá. ¡Ay, Mirna! Si tú te quedas, ya. ¡Haya vista, Mirna! Pase, pase, pase. ¡Haya vista, Mirna! Ahí va la bicicleta, gente. No, vayan a golpear. Bien, ahí va una bicicleta, les dije. Vaya, uno, en sus marcas, listos. ¡Ya! Ay, el teléfono me salva. Mirna, y por lo menos. ¡Ah! ¡Dele, dele, busquen, busquen, rebúsquense. Lupita, más para acá, ¿por dónde andan las bichas? ¡Ay, no! ¡Dele, dele, dele! ¿En serio? ¿Qué te metas en el cuerpo? ¡Sí! ¡Dale, dele, dele! ¿Qué falta? ¡Dale, Mirna! Detrás de usted está. ¡Y ahí! ¡Vaya! ¡Dele, Lupita, delante de usted está! ¡A la derecha, dónde está el chucho! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Venita de nuevo aquí, por donde escuchar mi voz! ¡Venganse, vengase! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, Rosana, recto! ¡Dale, Rosana, recto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ya la encontró la esmeralda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! adelante Lupita enfrente suyo Lupita dale Rosana a un lado, dale Esmeralda dale recto, recto, recto dale recto Esmeralda, recto, recto ya, ya no hay ya no hay, ya no hay ya no hay, ya no hay no voy a tenerlo, me ando a una revolcada no voy a tener que perdida porque no me cabe esmeralda ya las agarro todas la Lupita le voy a tocarla con el chucho y aquí voy a revolcar una tres hizo la Lupita tres hizo también Lupita usted una dos tres cuatro cinco siete ocho bueno entonces la Esmeralda agarró más con las dos con las dos con las dos a las dos les cayó encima la Esmeralda lo que lo que a mí me dio risa lo que es que a mí me dio risa es que la Lupita les va a tocarla con el chucho de quiénes, de quiénes, de las dos, de las dos eran sí, ahí mira aquí puede tomar café ¿eh? estos eran jajaja los de la Esmeralda dicen que eran no, miren los de la Esmeralda miren cómo me dejaron toda llena de arena pero ya se vaya a bañar Lupita no se preocupe ay, yo no me quité los zapatos bien como de fin miren tu ambu que le voy a ir ay, yo te voy a salar los días ay, yo te voy a salar los días puedes alabar ay, Rosana sobre la lavadora la metes ya tú Mirna, ¿por qué no me dijiste que ella casi me mordió el chucho? cara de bestia peluda no, porque ojo lo te hizo y allí donde yo me puse a reír el chucho se fue para allá mami, ¿qué era la cintura? mami, ¿qué era la cintura? mami, ¿qué era la cintura? pues sí ay, no, está complicado está complicado no, pero la Esmeralda le... no, fue una diversión total yo, yo, esa bicha ella dijo que pegadas las había dejado y está diciendo que en el mismo puesto está esa bicha va algún día va a tener que salir de esa en la que está pero sí, ahí la vamos a quitar toda ¡Vas a pagar toda! ya va a pagar no, pero eso es lo bueno que miren, el coquero va para arriba miren, va a pear coquitos el muchacho ha gozado como ustedes ya va a hacer Mirna condenada en serio, se quedaba se quedaba parado se quedaba parado y mirá, dos veces me caeron encima yo solo sentí que una vez choqué no, yo solo una vez choqué yo solo una vez pero le choscó pero le caía encima a las bichas pero sí que dos veces que dos veces a mí también pero fueron ustedes porque yo solo sentí que... yo andaba tantas andaba viendo no, no en el video se va a ver si andaba algo en la cara algo así ajá porque se andaba así en el video se va a ver yo andaba en cada hice las que vos hiciste allá con el juego ¿todas andamos en sala? ¿todas andaste al chucho? sí, eso sí yo tocando peludo y es que ella se andaba paseando así y el chucho tocaste no, no, no es bravo no es bravo el chuchito no, yo como si es la dueña ¿quién de allí Lupita? ah, otra vejiga entonces el que se llevó el champú fue la esmeralda o sea, usted se ha ganado un champú de tres en uno uy, no pate ni es mira Lupita después de que pinche esas globos recogen la basura porque es capaz que dicen ahí que tiramos la basura y no la recogemos sí, así dicen decirle algo cuando nosotros vamos a la cancha nosotros la basura que nosotros llevamos la llamos la recogemos sí, obvio pero le voy a decir algo patrona yo le voy a decir algo que nunca, nunca le tome importancia el comentario de gente jamás que es de la misma colonia de la Lupita no, no, no no, no sé no, no sé no sé, no sé y dice que no le conoce si no tuvieramos la basura es que yo no sé para qué me crea o ella no, pero te voy a decir algo por eso te estoy diciendo o sea, yo leí algo por ahí y tienen todita la razón así que déjeme decirle a usted o gustó usted como se llame señor, señorita señora, señora, señorita o disque señorita o señorito que se la lleve de muy, muy, muy tal vez hay veces hay hombres que ni tan siquiera hacen de andar agarrando un platito para lavarlo y vienen a veces a hablar cosas que no tienen sentido o las mujeres de ellos ni siquiera ni hacen nada son más chucas que a ver qué y nos dijeron chucas que la gente miren por ejemplo la gente de El Salvador Honduras mira los murciélagos Centroamérica a Estados Unidos se va a hacer gente porque aquí no lo son aquí es mentira aquí nadie yo estaba leyendo a Estados Unidos se van a civilizar ¿cómo es? a civilizar perdón, lo siento allá se van a civilizar y como allá los multan por una basura no, allá los multan por una basura en la calle su casa la pueden tener puro cuchitrín pero en la calle son gente y allá se van a hacer y miran los videos y porque miran el basura dicen ay no que gente cochina y tal vez de aquí no van a ser eternos yo en mi casa no voy a tirar la basura en la calle pero tampoco voy a recoger la que otro tira yo voy a recoger la mía cierto porque imagínate si como estamos con el coronavirus vamos agarrando una de una bolsa que lo ha tocado el coronavirus cada quien no, yo como le puedo decir algo simple y sencillo leí algo por ahí tienen toda la razón o sea yo como voy a venir o sea agarrar o sea agarrar un comentario o algo que una persona dijo cuando no es ejemplo a seguir cuando usted sea un ejemplo a seguir pues venga que yo le agarro lo que sea si a veces las personas que dicen eso son más fuertes por otro está diciendo mira y así bajan los cocos así bajan los cocos ya le vamos a enfocar como se sube el señorito a los cocos se sube con un lazo interesante así que nosotros somos recogedoras de basura desde que nosotros votamos mismos a de veras a cara sucia y la roxana humildemente diciéndonos que nos iba a llevar a cara sucia recoger la basura que dejan allí la gente de allí de cara sucia y diciéndonos aquí no tienen remedio pero como le vuelva a repetir no le digo porque un andado fuera del país y en otro lado allá uno a civilizar a hacer gente a hacer gente a eso se va a un otro lado porque allá en otros países sí un dólar cobrara por cada basura que tirara a cómo a cómo a cómo a cómo a 20 dólares de a 20 dólares y por qué tan caro usted porque eso vale ay pero que fe 20 dólares valen esos zapatos a mí no me gustan bueno como a mí yo cosas de tacón de victoria secre son y que victoria secre decía no como a mí los zapatos de tacón a mí no me gustan vamos a hablar lo que es a mí no me gustan a ver Rosana yo quiero ser tuya una pasarela pero tengo miedo mérate la Rosana ¿cómo la miras Lupita? es una pasarela deliciosa no me gusta como se mira oí Mirna a mí me ha mirado y no le gusta como me digo no porque anda calcetina te ve fea porque eso se anda con zapatos te ve fea le dice porque anda con calcetina a ver a ver ajá a ver malicia tengo pa caminar cierta tía de razón ahí sí le apoyo te cayó pierna y cayó arena sudor yo no tengo malicia pa caminar pero también no 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 pues bien ya la Rosana yo en este estilo allí diciendo mira la Lupita ahí se está cambiando se está cambiando de look la Lupita ahorita en la playita no te llega Lupita ya estás mirando ya estás mirando ya estás mirando goda cómo caminás cómo caminás mira 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 qué bonito es el look ve yo lo que me enseñas es cómo caminas me voy a borrar todo el cargo mira esta Lupita demasiado y se cayó hija el carro el carro ella le puede hacer bien facherita y bueno pues chicas hasta que llegamos al final de este video espero les haya gustado el nuevo look de la Lupita miren que en un 2 pañueleta en un 2 a ti por favor si usted quiere suba ahí váyase para mi tiktok no a ver ideas en 5 minutos ay no saluditos saluditos a los a los el el